Bueno, aquí tenemos otra multiplicación de fracciones, pero aquí tenemos enteros por una fracción. Regla de oro, fracción por fracción. Entonces nuestros enteros tenemos que convertirlos en fracciones sin propias. ¿Cómo lo hacemos? Sabemos también de antemano que todo número entero, si le ponemos un denominador, el número uno, queda convertido en una fracción propia. Bueno, entonces pongo mis tres enteros, pero lo pongo sobre uno, por dos cuartos. Y aquí de fracción por fracción. Veo a ver si tengo reducción. Aquí no tengo reducción, aquí no tengo reducción, aquí no tengo reducción. Pero aquí sí tengo reducción. Acuérdense que tengo que simplificar un numerador por un denominador. Esa mitad es uno. Esa mitad son dos. Vuelvo a reescribir mi problema. Tres sobre uno por un medio. Checo también otra vez para ver si se me escapó algo de reducción. No, no la hay. Numerador por numerador, denominador por denominador. Tres por una. Son tres. Sobre uno por dos. Son dos. Tres medios. Checo mi resultado. Es una fracción impropia. Por consecuencia, yo sé que hay cuando menos un entero ahí. Puede haber varios. ¿Cuántas veces cabe el dos en tres? Cabe solamente una. ¿Verdad? Entonces yo digo dos por una son dos. A ese dos, ¿cuánto le falta para tres? Es uno. Entonces ese uno va aquí. Y sigo poniendo mi denominador, que son los medios. Entonces mi resultado es uno, un medio. Vuelvo a checar mi resultado. ¿Tiene simplificación? No, está reducida a su mínima expresión. Solamente lo encerramos. Y terminamos con nuestro problema. Uno, un medio es el resultado de tres enteros por dos cuartos.